El estrato es, si te gusta esta figura, te suscribís y das like. La marca Storm Collectibles presenta una hermosa Mai Shiranui del videojuego Kino Fighter 98. Con una altura de 16 centímetros aproximadamente, tendrá un valor en los Estados Unidos que rondará los 100 dólares. El estilo de lucha de Mai es flotar como mariposa y picar como una abeja. Traerá cuatro rostros intercambiables, siete pares de manos, abanico cerrado y abierto y efectos de fuego. ¿Te gustaría sumarla a tu colección? Dejame en comentarios qué te parece. Y recordá nuestro trato, así vas a seguir recibiendo estos videos.